Hola, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es John Baddell. Voy a estar con ustedes en el segundo simposio de talento humano organizado por la Fundación Santa Fe de Bogotá el 15 de noviembre. Vamos a estar conversando acerca del impacto que tiene la cultura organizacional en la estrategia del negocio. Los esperamos. Gracias por ver el video.